No pueden dejar a estos barrios del sur de las vías separados de la ciudad y que tienen que permitir que haya posibilidad de pasar de un lado a otro. Que los alumnos, los 500 u 800 alumnos de este instituto, los enfermos que tengan que ir al centro de salud, los niños que tengan que ir a aquel colegio, no tienen por qué tener impedimento por el hecho de que el AVE esté en superficie. No se baja del potro y plantea que en dos años estará el soterramiento y que además estará hecho la continuación hacia la estación del Carmen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 Pero ese gato es manejo, ¿se lo llevan? ¡Grabando a cambiar! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡Grabarlo todo! ¡Grabarlo todo! N Esa es una red kanglehjar su hilos del fondo Y su hilos del fondo ¡Fuera! ¡Fuera! Guaffa, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, pues... El respet while the El run it's uphill... ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Si tiene un salón que está nerviosa, se supera comenta. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!